Dueña de mi alma Como te estoy extrañando Estoy sufriendo Porque no he podido verte Como quisiera Muy juntito a mi tenerte Reina de mi alma No me vayas a olvidar Porque te fuiste de mi Se me acabó la ilusión Este pobre corazón Sigue llorando por ti Tus lindos labios Ya no los volví a besar Mi prieta chula Hoy tu dueño triste está Me falta todo Porque no he podido verme En tus ojitos De expresión dulce y serena Quiero tocarte Esa carita morena Dueña de mi alma No me vayas a olvidar Porque te fuiste de mi Porque te fuiste de mi Se me acabó la ilusión Este pobre corazón Sigue llorando por ti Cubriendo los labios Ya no los volví a besar Mi prieta chula Hoy tu dueño triste está ¡Aberta! No me vayas a olvidar ¡Aberta! 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 Gracias por ver el video.